sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast entre tapas y español mi nombre es pablo chirico soy el creador y fundador del proyecto habla español que es el proyecto de educación de español para brasileños hecho pensado y diseñado para brasileños y en este podcast específicamente llamado como dije entre tapas español hablamos de asuntos diversos incluyendo cultura general asociada con el idioma español y otros asuntos relacionados totalmente con el idioma español con el objetivo principal de que ustedes puedan practicar la audición y escuchar 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 oír 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 lo máximo que ustedes puedan el idioma español para entrar en contacto con esta maravillosa lengua que tanto amamos entonces vamos a entrar en este nuevo episodio en donde voy a hablar sobre el postre y la cuenta es el nombre del episodio porque lo llamé como el postre y la cuenta porque es un episodio donde vamos a hablar sobre el restaurante vocabulario de restaurante o sea vocabulario de viaje básicamente cuando vamos a viajar necesitamos conseguir comunicarnos y expresarnos típicamente evitar también problemas mucha gente va a viajar no sabe nada de español y tiene bastante dificultad para poder comunicarse durante su viaje y acaban ocurriendo varios malentendidos varios varios problemas ocurren durante el viaje y por eso es importante que como mínimo las personas tengan un conocimiento básico indispensable de vocabulario y de frases de viaje para poder utilizar y para que puedan sobrevivir en un viaje a argentina a chile o al lugar donde quieran conocer o visitar por eso en definitiva lo que vamos a hacer en este episodio es hablar de algunas frases comunes que tienen que ver con este vocabulario y quería aprovechar para contarles de que hace más o menos un tiempo atrás un mes atrás más o menos soltamos liberamos lanzamos el nuevo curso de español para viaje que es un curso diferente como ustedes saben habla español tiene el curso principal que es el curso español lativo que es un curso completo de español para quien quiera aprender español de cero hasta el nivel avanzado y que básicamente tiene varias técnicas y varias metodologías que utilizamos para este objetivo pero bueno hay otras personas que no quieren aprender español 100% o hablar como los nativos simplemente quieren poder disfrutar el viaje poder no meterse en problemas durante un viaje etcétera o sea un vocabulario digamos un nivel de español suficiente para que un viaje de placer un viaje de vacaciones o mismo de negocios sea lo suficientemente digamos exitoso y que no encuentren problemas en ese sentido por eso creamos este este curso que es un curso enfocado en vocabulario de viaje y específicamente para viaje o para viajeros y es un curso más corto es un curso que se puede hacer en 40 días sí y en definitiva tiene ese objetivo que las personas puedan viajar con confianza y comunicarse durante un viaje el curso que se llama español para viajen es el nombre en portugués tiene bastantes ejercicios prácticos un curso bastante bastante interesante digamos así porque es bien rápido y bien objetivo pero al mismo tiempo bastante completo hay varias situaciones donde analizamos situaciones reales de vídeos donde una persona va al restaurante habla con las personas y analizamos lo que está siendo dicho y cómo se piden en las diferentes cosas en el restaurante pero también hay otro tipo de situaciones no solamente en restaurantes en un aeropuerto también hay situaciones donde la persona va a hacer compras en fin hay todo tipo de situaciones de los diferentes momentos o etapas de un viaje en un viaje podemos empezar por el aeropuerto después decir por ejemplo a tomarnos un bus o a tomarnos el metro que podemos después también ir como dije al restaurante podemos ir a un tour hacer un tour para conocer un lugar entrar a una iglesia en fin estos diferentes momentos del viaje este vocabulario y estas expresiones estas frases comunes y típicas que necesitamos en un viaje las van a encontrar en este curso de español para viaje y como dije es un curso bien direccionado bien enfocado para personas que no quieren aprender por lo menos no en este momento tal vez en el futuro el español de forma completa sino apenas lo suficiente un nivel suficiente para poder comunicarse en un viaje bien para quien quiere saber más está disponible en nuestra página web tienen que entrar a www.hablaespañol.com.br para quien no sabe habla es como en español es h a b l a y español es como en portugués es e s p a n h o l entonces es hablaespañol.com.br y ahí en automáticamente en la primera página van a aparecer los cursos y va a aparecer inclusive un cartel una especie de banner donde aparece que está el nuevo curso de español para viaje y pueden ver más informaciones hay algunos vídeos también donde explico cómo funciona muestro el curso por dentro etcétera pero bueno sacando esa pequeña publicidad aparte vamos a hablar sobre este asunto que es tan importante y tan interesante cuando vamos a viajar que es un poco de frases comunes que pueden ocurrir durante una comida en un restaurante en nuestro diálogo con el mozo o sea con el camarero etcétera vamos a hablar un poquito sobre eso entonces vamos a dar inicio a este nuevo episodio del podcast entre tapas y español muy bien vamos a dar inicio vamos a comenzar con este episodio hablando sobre el restaurante cuando uno va a viajar lo primero que quiere hacer es comer comer es parte de la cultura es parte de todo y una de las partes más interesantes del viaje no más más ricas digamos así para decirlo bien expresivo más ricas del viaje pero ocurren algunos problemas algunas dificultades de comunicación porque en el restaurante en un país hispano inclusive entre hispanos no solamente para quien no domina el idioma sino también para quien domina el idioma hiciste muchas diferencias y muchas formas diferentes de decir lo mismo me ocurre a mí inclusive cuando voy por ejemplo a méxico por trabajo muchas veces he ido a méxico y en méxico cuando me dan la carta para ver el menú para ver lo que hay muchas veces no entiendo absolutamente nada de lo que está escrito en el menú y esto tiene que ver con que los ingredientes los alimentos la forma como los mexicanos y no solo los mexicanos pero en este caso estudiando el ejemplo los mexicanos llaman a sus alimentos a muchos de sus alimentos son bastante diferentes de las formas como la llama un argentino como la llama tal vez no sea un peruano o un español entonces en esta cuestión de alimentos hay que tener mucho cuidado porque también tal vez sea donde más diferencias hay o existen entre los diferentes regiones y países hispanohablantes entonces claro que hay diferencias de vocabulario y de nombres en otras cuestiones también pero la cuestión de los alimentos es tal vez donde más diferencia hay pero bueno sin entrar en detalle en los alimentos porque si no tendríamos un podcast aquí más que un podcast una clase de horas hablando sobre las diferencias entre alimentos en los diferentes países vamos a hablar de algunas curiosidades y cosas típicas de vocabulario y de frases de restaurante entonces lo primero que quiero decir es la figura principal que es la del comensal o sea de la persona que va a comer en el caso nosotros que vamos a un restaurante somos los comensales y cuando vamos a un restaurante depende del país hay que hacer una reserva por ejemplo aquí en España se hacen reservas se puede decir reservas sí pero bueno estamos sujetos a la suerte porque tenemos que llegar a un lugar y que haya lugar para sentarnos en otros países como Argentina difícilmente se manejan con reserva simplemente llegamos al restaurante nos sentamos y listo pero cuando llegamos nos reciben normalmente el mozo que es el nombre que se le da a la persona que nos atiende y nos da digamos así nos trae la comida nos toma el pedido ese es el mozo pero el mozo es una palabra que se usa específicamente en algunos países incluyendo por ejemplo Argentina es la palabra más normal el nombre más normal para llamar a esa persona que nos atiende no ¿por qué no? porque hay otros nombres que se usan en otros países que tal vez sean más populares por una cuestión de que se usan en más países por ejemplo tal vez el nombre más común de todos sea camarero o camarera claro ¿no? camarero o camarera es el nombre que se le da a esa persona que nos atiende en el restaurante y tal vez el nombre más común y si digo camarero en Argentina ¿van a entender? si van a entender pero obviamente van a saber inmediatamente que la persona que está diciendo eso no es de ahí pero eso no importa lo que importa es que nos entiendan y cuando lo queremos llamar a la persona a la que llamamos normalmente tal vez levantamos la mano o la miramos y decimos camarero o camarera si es él o ella también hay otro nombre que es mesero o mesera porque es el que cuida de la mesa la persona que está encargada de la mesa o de algunas mesas entonces mesero o mesera pero un cuidado con la palabra mozo que se escribe un poco diferente del mozo que es un falso amigo con portugués se escribe con z es m-o-z-o o m-o-z-a si es ella mucho cuidado porque en Colombia la palabra moza significa básicamente es una prostituta entonces es muy diferente y puede crear algunas confusiones si nos levantamos en el medio de la mesa y le empezamos a llamar a la persona de moza o a la mesera o la camarera de moza entonces mucho cuidado con estas diferencias culturales que a veces nos pueden jugar una mala pasada y podemos meternos en un problema donde no había un problema bueno después en la mesa voy a hacer que la mesa es el lugar donde se come y la silla es el lugar donde nos sentamos es el objeto donde nos sentamos lo tenemos en la mesa, la silla y la mesa normalmente está recubierta por un mantel el mantel es lo que se usa para no ensuciar la mesa entonces es más fácil a veces el mantel es de plástico y el mozo o el mesero o el camarero lo puede limpiar mucho más rápido o mucho más fácil pero en fin y encima del mantel, encima de la mesa tenemos los típicos objetos que son el plato tenemos que es donde comemos donde va la comida el plato se llama tanto al objeto como a la comida en sí vamos a pedir un plato o un platillo también a veces se dice en diminutivo platillo que es la comida por ejemplo patatas bravas es un platillo es un plato podemos decir también pollo al horno es un plato milanesas es un plato carne asada es un plato entonces en fin lo que en Brasil conoceríamos como prato que se usa también justamente en Brasil se usa para la comida o para el objeto en sí pero hablando del objeto tenemos el plato y tenemos los cubiertos los cubiertos son todo lo que tiene que ver con el cuchillo el tenedor la cuchara los objetos que utilizamos para pinchar la comida y poder comer entonces tenemos por ejemplo el tenedor que sería el garfo del portugués tenemos el cuchillo que sería la faca del portugués ojo que faca también existe en español pero es un poquito diferente el objeto es digamos también es un cuchillo pero es más grande pero en fin vamos a concentrarnos en los objetos principales que tienen que ver con la mesa y con el restaurante para no desviarnos mucho del asunto pero bueno tenemos entonces el tenedor y el cuchillo que son las herramientas de trabajo más típicas para quien está comiendo para quien está en un restaurante después tenemos la cuchara que se usa por ejemplo para tomar sopa pero podemos tener una cucharita chiquita ya la estoy usando en diminutivo que se usa para por ejemplo revolver en el café si le ponemos azúcar o edulcorante revolvemos el café con la cucharita entonces tenemos una cuchara puede ser de sopa o puede ser menor y le decimos cucharita bien y después para beber tenemos varios objetos pero el más común es el vaso que es un falso amigo con portugués que es lo que usamos para beber agua para beber algunas bebidas pero también cuando vamos a tomar vino por ejemplo es muy común los brasileños tienen la tendencia a decir o pedir una taza de vino pero ocurre que taza en español es otro objeto diferente la taza es donde se toma por ejemplo el café con leche que sería una caneca caneca es portugués ¿no? y en español es taza entonces taza en español es caneca en portugués a veces un poco más abierta sería una xícara ¿sí? entonces depende del objeto puede significar una xícara o una caneca pero es una taza ¿ok? normalmente la xícara del portugués es lo que más se usa como representativo para tomar café con leche entonces decimos que eso es una taza entonces si ustedes piden una taza de vino normalmente fíjense que va a ocurrir el siguiente problema tal vez la persona no entienda tal vez sí entienda o tal vez si es medio perdido el mozo o la moza o el camarero o la camarera puede ser que les traiga el vino en una taza o sea el vino en una xícara en portugués y a ustedes les va a parecer más extraño aún entonces para evitar esta confusión ustedes tienen que entender que en español lo que usamos para el vino es una copa una copa de vino ¿sí? la taza es para el café o el café con leche y la copa es para el vino y después podemos pedir por ejemplo una sangría si les gusta la sangría que es algo hecho con vino o cualquier bebida que no sea alcohólica como un jugo o un zumo o lo que sea que esa bebida va a venir servida en una jarra a veces a veces viene en la botella la botella es lo más clásico tenemos botellas de un litro de dos litros de un litro y medio en fin o botellitas chiquitas de medio litro puede ser de plástico o de vidrio pero también tenemos una jarra que es abierta arriba y es parecido con portugués lo que pasa que en portugués se pronuncia totalmente diferente en portugués sería yaja y en portugués es jarra pero es el mismo objeto es el objeto abierta arriba que normalmente tiene por lo menos un litro y donde podemos servir cualquier tipo de bebida como puede ser como dije una sangría ¿no? pero bueno entonces la jarra es el objeto para servir ese tipo de bebida y después para limpiarnos tenemos las servilletas que pueden ser de tela o pueden ser de papel ¿sí? normalmente en algunos restaurantes depende del tipo del nivel del restaurante y del precio que estamos pagando van a ser de papel las más simples o pueden ser de tela si estamos en un restaurante un poco más chic si se quiere ¿ok? bien después si queremos ir al toalette o al baño lo decimos justamente así toalette es una de las palabras un poco más fina digamos así pero si no la más común es decir ¿dónde está el baño? preguntando ¿dónde está el baño? o tal vez en España podemos decir ¿dónde están los aseos? preguntamos ¿dónde están los aseos? o los servicios ¿sí? hay varias formas de decirlo pero yo les diría que se concentra en la más común en todos los países que es el baño ¿sí? es la más típica después cuando estamos hablando con el mozo o con el mesero lo que vamos a hacer es cuando terminamos de comer es pedirle la cuenta ¿sí? la cuenta es a conta en portugués la cuenta es cuando terminamos de comer y queremos la cuenta para pagar y podemos si nos gustó el servicio dejarle una propina depende del país la propina es mal visto si no la dejamos y en algunos ni siquiera la dejan como en España que se deja muy poco a veces se dejan algunas monedas o no se deja nada pero bueno depende también de la persona del restaurante etcétera y después por último tenemos la carta o el menú que es lo que utilizamos para poder ver lo que queremos comer y elegir lo que queremos comer como comenté en el episodio número uno de este podcast que es el donde hablo de las tapas ¿sí? que dio origen al nombre de este podcast o de esta serie de podcast tenemos en España por ejemplo varias formas de consumir los alimentos en un restaurante pero típicamente los menús que hay al mediodía durante la semana están compuestos por un plato principal ¿sí? una entrada y un postre entonces por eso es que este episodio se llama el postre y el postre y la cuenta porque normalmente estos menús vienen de la siguiente forma es un primero un segundo y un postre o un café el primero es la entrada entonces es un plato menor o de menor no digo de menor calidad pero es un plato menor donde degustamos algo inicialmente que es lo que se conoce como entrada en otros países ¿sí? por ejemplo en Argentina también hay menús pero no decimos primero decimos entrada decimos entrada y listo pero en España la entrada en el menú se llama primero entonces tenemos los primeros los segundos y el postre o café porque el menú normalmente tiene esta anatomía es una entrada que es los primeros o un primero primer plato sería los segundos que es el plato fuerte el plato principal y el tercero que no existe como tal no se dice tercero pero existe que es el postre o café tenemos esa opción o el postre o el café y muchas veces o en general viene acompañado por una bebida que también se puede consumir puede ser una cerveza puede ser una copa de vino o puede ser una bebida no alcohólica como agua o como coca cola etcétera entonces tenemos la opción en el final de pedir un postre de la opción que haya o un café es una o la otra uno o el otro y después obviamente la cuenta que es un menú normalmente fijo pero claro que hay muchas otras formas de consumir alimentos en un restaurante podemos pedirlo a la carta simplemente elegir lo que queremos del menú pagarlo y listo o sea no hay ningún problema y fuera del horario del mediodía y de la semana es muy difícil encontrar menús entonces es más común pedir a la carta y pedir lo que querramos entonces básicamente cuando entramos al restaurante le decimos al mesero al camarero lo que queremos él nos va a preguntar algo como lo siguiente nos va a preguntar ¿están listos para ordenar? o ya saben ¿si? ya saben significa si ya conocemos el pedido ya sabemos lo que queremos pedir o que queremos comer nos va a dar un tiempo obviamente para ver el menú para ver la carta y después nos va a preguntar si ya saben o nos pueden preguntar en España típicamente preguntan de una forma diferente que es ¿qué les pongo? o ¿qué le pongo? ¿si? poner es el hecho de traer algo para que consumamos ¿si? entonces ¿qué les pongo? o ¿qué le pongo? sería básicamente eso ¿qué quieren pedir? pero en otros lugares por ejemplo en América Latina el mesero típicamente va a decir va a preguntar si ya sabemos o sea ya saben va a preguntar o nos va a decir ¿qué van a ordenar? o ¿qué van a pedir? esas son las preguntas típicas que nos puede hacer y ahí vamos a elegir lo que queremos del menú y típicamente después nos va a preguntar si nos gustó la comida por ejemplo nos va a preguntar también si nos falta algo ¿si? les hace falta algo o les falta algo por ejemplo podemos decir que falta sal o que queremos más pan ¿si? etc. en Argentina por ejemplo se consume mucho el pan con la comida se come pan como un complemento ¿si? entonces siempre hay una bandejita con diferentes panes bien típico en Argentina y después en el momento del postre o del café principalmente del café podemos pedirle azúcar o podemos pedirle edulcorante ¿si? que sería básicamente Guado Sanchi del portugués pero mucho cuidado que en España no lo conocen como edulcorante a pesar de que el nombre es edulcorante en cualquier país incluyendo en España incluyendo España perdón entonces en España lo conocen como sacarina porque sacarina fue el primer tipo de edulcorante un tipo de edulcorante que surgió hay varios tipos y se lo conoce como sacarina pero bueno si ustedes van mismo en España cuando le extraen a sacarina si ustedes ven el papelito está escrito edulcorante ¿si? pero eso es un detalle anecdótico lo importante es que esas son las etapas de un almuerzo de una cena y por último van a pedir la cuenta entonces le van a decir al mesero la cuenta por favor o tráigame la cuenta por favor y el mesero les va a traer la cuenta y en definitivo ustedes van a pagar y van a dejar si les gustó el servicio obviamente y sin ningún compromiso depende del país obviamente de la cultura van a dejar una propina por el servicio que fue prestado por este mesero mozo o camarero como dije tiene varios nombres pero lo más importante es que hay varias formas de que ustedes puedan pedir sus platos e interactuar en el restaurante con esta persona bien espero que este episodio les haya sido útil les haya gustado y hayan entendido algunas de las cosas que se pueden ver o encontrar en un restaurante en relación a vocabulario y en relación a frases y claro que hay mucho 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 más pero que no tenemos tiempo suficiente en este formato de podcast para cubrirlo pero siempre hago bastantes contenidos en relación a esto en el canal de youtube entonces también si quieren pueden seguirme y no se olviden para los que quieren ir un poco más profundo en esta cuestión o van a viajar que tenemos como dije en el inicio nuestro curso disponible de español para viaje y está disponible para comprarlo a cualquier momento en nuestra tienda virtual en la página de www.hablaespañol.com.br y esto fue todo por este episodio les agradezco una vez más su audiencia y nos vemos en el próximo episodio de Entre Tapas y Español por eso hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!